Hola Sofía, gracias por la entrevista, recuerda que soy Ricardo Silva el que canta El cielo resplandece a mi alrededor Nos vemos pronto en Perú Si amigos de Takupress.p es la voz de Ricardo Silva, el mítico cantante de Dragon Ball Z Le di una llamadita a México para que me pueda contar algunos detalles sobre su expectativa para el Fan Expo Perú 2018 El espectáculo que traigo ahorita es cómic y anime retro Recordándole a la gente que el anime y el cómic desde los 80 estaba muy fuerte Con temas como los Thundercats, como He-Man, como Meteoro, como esos temas ochenteros Que algunos no se doblaron Entonces como hubieran sonado si se hubiera hecho una versión en español, en latino Entonces meto 3 o 4 temitas, más aparte, pues hay ocasiones que no me perdonan que no cante las Pato Aventura Entonces hago, sí, hago un espacio para cantar mis temas de Disney Con 4 o 5 canciones y todo lo demás lo canto de anime Y ahorita que está tan de moda lo de Supercampeones, pues fuerte que no puede faltar El disco que saqué de Cometia de M Retro está tremendo Traigo hasta El Barón Rojo Traigo Alcores Galácticos Es un discazo ¿Y este va a poder ser adquirido? ¿Van a poder comprarlo aquí en Perú? Lo voy a llevar físico, pero toda mi música está en las redes digitales Voy a estrenarles allá mi tema de Boku no Hero Que se llama Escuela de Superhéroes Para las nuevas generaciones, justamente ¡Wow! Ese es también otro de los animes favoritos aquí en Perú Entonces, de los fanáticos, sobre todo de los que le gusta Shonen Estos animes para chicos Sí, sí, porque no debemos desaprovechar Acuérdate que las convenciones son para toda la familia Claro Y no debemos de hacer que se pierda esa tradición Porque los papás son los que llevan a sus hijos Y son felices al ver que están en un lugar seguro Independientemente de que el anime es cultura Bueno, ya que tú te encargas también de alguna de las adaptaciones No sé si tienes algún mensaje que te gusta destacar siempre De estos temas que tú adaptas al español latino Sí, mira Uno tiene que estar pensando En cómo llamar la atención a las nuevas generaciones Para que se preparen mejor Entonces me agarro del anime para dar ejemplos Por ejemplo, en Supercampeones Que tienen que creer en sí mismos Pero tienen que prepararse En Digimon Que debemos de cuidar nuestro planeta Y remato con Dragon Ball Z De que nada hay imposible La cosa es que confíen en ellos Para que se valoren Ese es el mensaje ¿Y hay alguna de las últimas canciones Que te apasionan un montón Y que tú quisieras verla También en televisión En algún momento Cuando haya doblaje? Esta 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 La de Escuela de Superhéroes El tema uno Aunque ya el tres Ya lo escuché por ahí Mira Te voy a decir algo Que todavía Te lo voy a dejar Aunque seas periodista He estado platicando con gente de Japón Sí Entonces yo creo que Ya el año próximo Vamos a hacer algo Que voy a grabar allá Y de allá va a venir Mi versión en japonés Wow Ya cuando llegue aquí a México Se van a sorprender Que el mismo que la canta Sea yo Estoy haciéndole un tributo A Hironobu Sí Sí De hecho Voy muy Nada más me falta Un tema Y ya lo voy a acabar Wow Pero Pero como tengo este tema De cómic y anime retro Tengo este concepto Lo voy a aguantar Hasta septiembre Una cosa así Eh Otra cosa que te quería comentar Y es algo que siempre Me dicen que te pregunte De verdad Se había hablado mucho De Dragon Ball Super Y la gente se había quedado Con muchas ganas De escucharte No sé Qué opinión te genera eso Pues mira Tuve la oportunidad Hace dos años De acercarme a la empresa Que Pues lo están haciendo Desafortunadamente Para quedarse con el empleo Luego bajan mucho Sus costos Entonces no hay presupuestos Por eso invitan A sus amigos Estuve platicando ayer Con el que cantó El Vuela, Pega y Esquiva Sí Y platicaba Que Estuvo que rehacer Su versión Porque los tenían Muy limitados Y no se puede Aparte de castigarte Con tu sueldo Con tus honorarios No puedes castigar Una interpretación Sí Porque Si algo ha caracterizado A México En el doblaje Es la libertad La idea de superar Al original Que muchas veces Lo hemos logrado Mira yo me acuerdo Cuando grabé Lo de la batalla De los dioses Ya ves que Pues hicimos cositas Y aparte La canción de bingo Pues yo invité Yo invité jovencitos Veinte añeros Para que se fajaran Con nosotros Los viejos Para hacer una combinación De experiencia Con juventud Para echarlos a andar Algunos han funcionado Muy bien Pero eso es lo que Tenemos que hacer En general Darles un nivel Para que ellos Se vuelvan buenos Y no verlos Desde un punto de vista Únicamente económico Hay que enseñarles A trabajar ¿Y qué les pareció La entrevista Con Ricardo Silva? Después de conversar Con él Realmente me dio Muchísimas ganas De escucharlo nuevamente En Captain Tsubatsa En Supercampeones Así que Bueno Me fui corriendo A YouTube Y me metí A escuchar Muchas de sus canciones Y estoy contando Los días Para oírlo en vivo En el Fan Expo Perú 2018 Si te gustó Este video Dale like Y no te olvides De suscribirte Altacupress.be